Un saludo muy especial para ti, hoy es 22 de julio. Celebramos hoy a Santa María Magdalena, discípula de Jesús. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 20, verso 1, verso del 11 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, No, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la tristeza, qué difícil se nos hace ver incluso lo evidente. Qué poco dispuestos estamos para ver lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando nos sentimos aplastados, cegados por la melancolía. A María Magdalena le resulta natural ver a los ángeles de Dios. Esta es su aflicción, que nos repara en su presencia extraordinaria. Es más, tampoco logra ver a Jesús hasta que Él mismo se hace notar. Y así como el Señor resucitado, tal como prometió, es algo que debemos tener presente siempre en nuestra vida. Porque es Él que ha resucitado. Porque Él es la vida. Y debemos aprender a reconocerlo tan presente en nuestra propia vida. Inclusive en los momentos de oscuridad, de desesperanza, de dolor, de melancolía. Porque es ahí cuando más presente debemos tenerlo. No permitamos que nos llegue la desesperanza. Es muy fácil que la desesperanza nos haga decir, y nos haga sentir melancólicos y tristes. Y las palabras del Señor nos reconfortan. No me retengas. Porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis padres, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Qué hermoso poder sentir en esta experiencia de compartir la palabra. Que el Señor se refiera a cada uno de nosotros como sus hermanos. El Señor ha comprado a un precio muy alto, al precio de su sacrificio, de su sangre, de su muerte dolorosa en la cruz, nuestra hermandad. Y el Señor cumple su promesa. Como a María Magdalena tendríamos que dejar de todo lado, de toda ofuscación, de toda tristeza, de todo luto, para alegrarnos ante esta incomparable noticia. No hay nada que nos separe de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él nos reveló es verdad. Y hemos sido salvados. Y alcanzaremos la vida eterna si hacemos lo que nos manda. Esta es la primicia del reino de Dios. Que María Santísima nos ayude a escuchar esta palabra y a ponerla en práctica. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Que tengas un bonito día. La bendición de Dios Todopoderoso. Gracias por ver el video